La Fundación San Ezequiel Moreno es una obra social de la Iglesia Católica de servicio abnegado a personas enfermas en Colombia. En Barranca Bermeja, esta fundación ha tenido momentos importantes en esta labor y en este momento es precisamente una heroína urbana la que lidera esta iniciativa. Ella es Elsa Baza, una mujer cuyo dolor por la presencia del cáncer en su familia la lleva a entregar su bondad a quienes padecen esta enfermedad. Yo entré como voluntaria en el año 2011. Me nombraron tesorera de la fundación y en esos años trabajé de esa forma. Pero asumí el reto de la coordinación porque si no lo tomaba alguien, la fundación tendía a desaparecer. Y yo me había hecho el compromiso con la familia de que iba a tomarlo porque habían mandado una carta a la familia diciendo que querían que en la Junta quedara una representación de mi hermana Margot Baza Acuña, que ella en los dos últimos años de su vida lo dedicó a la fundación. Mi hermana murió de cáncer, cáncer de seno precisamente. Ya son más de cinco años de Elsa Baza en esta lucha constante de la Fundación San Ezequiel, que sobrevive gracias a la bondad de los voluntarios y donantes, quienes permiten la atención a quienes desde su vulnerabilidad padecen algún tipo de cáncer, gozan de acompañamiento y de ayuda. Una luz de esperanza que Elsa Baza no permite se apague y es ella quien motiva a voluntarios que junto a ella realizan la labor. Que es un ser maravilloso que lo inspira a uno al servicio y al compromiso con el más necesitado. Lo más bello de doña Elsa es que nos permite a las voluntarias expresarnos y entre todas colocarnos de acuerdo para hacer lo mejor para nuestros beneficiarios. Para mí ella es mi heroína. Y Elsa es una persona que ha mostrado siempre un espíritu de servicio, un afán por ayudar y se conmueve ante el dolor y ante la tristeza y la situación de indefensión en la que puede estar una persona. Voluntarios estamos siete, siete voluntarias, siete. Y beneficiarios, o sea, personitas enfermas de cáncer son 19. Con ellos los visitamos en sus casas, les damos una ayuda económica. Fuera de eso, pues los escuchamos, hacemos oración con ellos. Sin lugar a dudas, los más agradecidos son los beneficiarios de esta acción que merece hoy todo el reconocimiento. Personas que a pesar de las necesidades y el dolor de su enfermedad, se muestran felices y agradecen por lo recibido. Contenta porque me han regalado esta maquinita para yo hacer un trabajito de mis toallitas que yo me ayudo con eso. Por eso estoy muy agradecida y todos los días debido a Dios muchas bendiciones y muchas prosperidad para la Fundación San Ezequiel Moreno. Mis agradecimientos especiales a Doña Elsa por estar al lado del tanto de todas nuestras familias de la Fundación San Ezequiel. Elsa Baza es la heroína urbana de la semana. Una mujer llena de bondad, pero también de la fuerza y decisión necesaria para asumir el reto de representar a la Fundación San Ezequiel Moreno en Barranca Bermeja, que desde el dolor de otros logra encontrar en la bondad de muchos lo necesario para ayudar a quienes desde la enfermedad lo necesitan.